Ahava, bendiciones. Mi nombre es Aurea, soy sacerdotisa de María Magdalena, maestra de Reiki y maestra de sonido. Gracias por su presencia. En este video vamos a estar hablando de las energías que estamos sintiendo al aproximarnos a la luna llena en Capricornio y también la conciencia magdala, la conciencia crística de María Magdalena y Yeshua. Y esto es una energía muy poderosa y muy bella y esta energía se vincula con el portal de cáncer y con la luna llena que vamos a tener el 21 de julio en Capricornio y el 22 de julio celebramos a María Magdalena. María Magdalena es una maestra, es la persona a la cual Yeshua le transmitió sus enseñanzas más místicas, sus enseñanzas más poderosas. Porque Yeshua, María Magdalena, la Madre María, eran místicos hebreos. Eran personas de alta conciencia que encarnaron en su cuerpo humano, en su existencia humana histórica para traernos esas enseñanzas, esas activaciones de los higher realms, de los mundos celestiales. Ellos bajaron las energías celestiales, los códigos más poderosos y de los altos niveles de conciencia. Y su propósito era ayudarnos a encarnar esa luz, esa luz infinita de la creación, de lo divino, de la Madre, Padre, Dios, como llamemos a esa conciencia creadora del universo. Todos hablamos de la misma cosa. Todos somos una parte de esta conciencia crística de María Magdalena, de Dios, Diosa de Alaha. Y es muy importante, ahora que estamos en el portal de cáncer, de alinearnos con nuestra alma, con la verdad, de purificar nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son vehículos, vehículos para que nuestra alma se encarne, para que nuestra alma, la luz que es nuestras almas, encarnen y creen. Estamos aquí para crear, para amplificar las energías de Dios, Diosa de Alaha, de lo divino. Estamos aquí para hacer que la creación de la cual somos parte sea mucho más de lo que es ahorita. Y es algo que yo he estado sintiendo muy poderosamente. Me he estado preguntando, ¿cómo expreso, cómo encarno mi misión? ¿Cómo vivo mi misión? ¿Cómo vivo mi misión? Y no dejo que el ego interrumpa el fluyo de la luz que es a la cual me estoy alineando, porque es, al fin y al cabo, es nuestra, es nuestra decisión, nuestra intención. Si queremos o no alinearnos con estos portales poderosos de luz, como el portal de cáncer, como el portal de la luna llena, como los, los días, los feast days de María Magdalena o de Juan el Batista, es, nosotros tenemos la, el free will, tenemos la habilidad de decidir si queremos alinearnos con algo o no. Tenemos ese don. y lo divino nos da muchas enseñanzas, nos da muchas, muchas, mucha ayuda para alinearnos más con nuestra alma, con lo divino, y para elegir la luz, elegir el encarnar de la luz, crística, la luz álmica, la luz de lo divino. Y si una gente no quiere, bueno, no quiere, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es tiempo, ahora es el tiempo de empezar a despegarnos de esas identidades falsas, de los, de los, de lo, lo que tenemos que juzgar a la gente, lo que cargamos de, de la, de la mea culpa, la lástima, el, el, el odio, el rencor, todas estas frecuencias son frecuencias bajas de conciencia, son maneras en que nos expresamos sin tener en cuenta que estamos haciendo daño, que estamos haciendo, que estamos lastimando a otra persona. Y cuando empezamos a encarnar más y más de nuestra luz álmica, de la luz de lo divino, lo que empezamos a encarnar más y más, a entender más y más, a vivir más y más, es que todos somos parte de esa frecuencia divina. Todos tenemos esa, esa llama de lo divino adentro. Y si todos somos espejos de diferentes frecuencias, diferentes expresiones de lo divino, y todos tenemos el mismo derecho de expresar nuestra luz. Y no hay una expresión que sea mala o una expresión que sea mejor que otra. Porque viendo todo por los ojos y escuchando y percibiendo con la sabiduría de lo divino, todos somos iguales. Todos tenemos esa llama adentro que podemos decidir a cultivar y a nutrir, o podemos decidir canalizar esa luz para la destrucción. Y quiero que tenga muy en cuenta que es muy importante no solamente purificarnos nuestro cuerpo a través de prácticas, a través de mantras, a través de prayers, oraciones, pero también es importante cultivar compasión y un corazón abierto, tener el corazón abierto para poder recibir más luz y más, más, más de las frecuencias altas que están viniendo a este planeta. Es una cosa que veo que hay personas que algunas veces, como la vida les han tratado tan mal, han vivido unas experiencias que no son buenas, tienen el corazón cerrado. Y si uno cierra el corazón, uno no se deja recibir las bendiciones y el amor de lo divino. Y eso es lo que, al fin y al cabo, eso es lo que María Magdalena y Yeshua nos están enseñando. Nos están enseñando a perdonar, a ser compasivos, a ser más, a encarnar más de nuestra luz, de nuestra misión, pero no solamente para decir, ay, mira, mira lo que yo tengo, lo que yo he cumplido. Eso, cuando uno lo ve de la perspectiva más alta de conciencia, eso es nice, es bueno, pero eso no nutre al alma. Eso no ayuda a crear, encarnar más luz en esta tierra. Porque eso, Yeshua y María Magdalena eran maestros de las enseñanzas místicas de la ascensión. Pero no era solamente de la ascensión para ascender y no, y ahí ya, you know, pal carajo con el cuerpo, con la vida terrenal. No, era encarnar la luz, ascender para encarnar la luz y bajarla, encarnarla en el cuerpo, en nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que creamos en este mundo para transformar la tierra, la Malkut, a la tierra divina, la Malkutad de Shemaya. y estas enseñanzas son muy poderosas y yo he aprendido y he expandido tanto al exponerme y abrirme a estas enseñanzas y también al cantar mantras en arameo. Arameo es el lenguaje, era el lenguaje de María Magdalena, Yeshua y los sabios de ese linaje crístico. Y uno de los mantras que me encanta que le enseñé a mis a mis alumnos de un taller en la alquimia del sonido y cómo transformar nuestra experiencia, nuestra experiencia humana a través de la alquimia del sonido. Y uno de los mantras que les ofrecí es un mantra poderoso en arameo que es Inanna Emet. Yo soy la verdad y es para alinearnos con la verdad porque ahora estamos en un punto donde es muy importante tener la sabiduría, el discernimiento de qué es verdad y qué es un poco no está tan bien, no está tan alineado. Así que les invito a que canten este mantra conmigo por unos minutos. El mantra otra vez es Inanna Emet y estos bellos cuencos de alquimia de cristal nos van a acompañar. Inanna Inanna Emet Inanna Inanna Emet Inanna Emet Inanna Amén. 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 Inhalar, contener la respiración y exhalar. Y los invito a que se unan a mí y a mi maestra Ana Otero. Ella vamos a estar haciendo una co-creación para la fiesta de María Magdalena el 22 de julio. Voy a poner el link abajo en la descripción. Y si le gustó este video, ударle un thumbs up, bringe un like, comente debajo en los comentarios, comparta y por supuesto suscríbase a mi canal para más enseñanzas místicas y para más de estos bellos cuencos de alquimia de cristal bendiciones